En las últimas horas Shakira ha sido captada en el aeropuerto de Barcelona junto con sus dos pequeños hijos. Recoge todo, recoge todo y me dice, pero ¿cómo voy a recoger todo? Y le dije, punto, se acabó, no hay más, no hay discusión tío, se acabó la flexibilidad. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Yo quería intentarlo y nada, las sensaciones no fueron las mejores. Finalmente la mudanza de Shakira a Miami ya tiene una fecha, y ésta ha sido programada para el primero de abril, cuando la cantante abandone Barcelona para siempre, comenzará una nueva vida con sus hijos lejos de Gerard Piqué. Aunque todo sigue dependiendo del delicado estado de salud de su progenitor William M. Barak de 91 años, la decisión de Shakira estaría tomada si su padre aguantara el vuelo. La cantante ha asegurado que esta decisión se tomó después de llegar a un acuerdo de separación con Piqué en noviembre del año pasado. A pesar de los informes de infidelidad, Shakira ha mantenido una actitud positiva y ha comentado que la música ha sido una gran ayuda en su proceso de sanación. A través de una reciente entrevista, la colombiana comentó que grabar con el productor argentino Bizarrap fue un completo desahogo para superar la ruptura, de hecho la cantautora dijo que ella conoció a Bizarrap gracias a su hijo. De igual manera, en la entrevista comentó mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita del psicólogo, además fue un gran desahogo también para mi propia sanación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción. Luego de la polémica desatada tras el lanzamiento del tema junto a Bizarrap, los medios españoles no han dejado de seguir tanto a Shakira como a Piqué. Y mientras la cantante suele aparecer con una sonrisa, Piqué ignora por completo a las cámaras y no se despega de su celular, sobre todo en esas ocasiones en las que pasa por sus hijos, esta situación que no le agrada. Además existe un convenio con Piqué donde ha accedido a que Shakira se mude a Miami con sus hijos, a los que podrá ver siempre que lo desee y con los que disfrutará las vacaciones de los pequeños, compensando así la falta de contacto en el día a día que tiene con los niños en estos momentos. El próximo 1 de abril será cuando Shakira y sus hijos partan hacia la mansión que la cantante tiene en Miami, Sacha y Milán llegarán en el periodo de las vacaciones escolares que tienen a principios de abril, los niños se incorporarán a su nuevo colegio, cuya matrícula formalizó la colombiana. Sin embargo, y a pesar de lo doloroso que es para el exfutbolista separarse de los menores, su marcha de Barcelona es algo que Piqué tiene más que asumido, como lo han revelado en el programa de Ana Rosa, tanto él como sus padres Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, están deseando que llegue el momento para perder de vista a Shakira. La cantante hace mucho que quiere irse, pero es que Piqué y su familia también desean que se vaya, debido a la tensión que existe entre ellos. Piqué y sus padres creen que será el mejor remedio para todos, si es lo antes posible mejor. Tanto así que se han mentalizado y tienen claro de que esto va a suceder. Ya que tienen capacidad económica de viajar a Miami siempre que quieran para ver a los niños, ha asegurado la periodista Sandra Aladro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.